El punteado. Y yo me pensé que este golpe espabilaría a la sociedad, que ya no se consentiría ni un solo recorte en la sanidad. Pero miles de sanitarios cumplieron contratos y aunque sean unos abatos, ¿cómo no hace falta ya? ¡Volanda o el finiquito y en la espalda dos patas! Que cayó todo el presidente como si en Andalucía no hubiera listas de espera ni había consultas vacías. Tiene gracia cuando dice que para eso no hay dinero, pero tiene más bendito que nosotros nos callemos. ¡Volanda o el finiquito y en la espalda dos patas! ¡Volanda o el finiquito y en la espalda dos patas! ¡Volanda o el finiquito y en la espalda dos patas! ¡Volanda o el finiquito y en la espalda dos patas! Gracias.